que apenas me monté ya la bolita cortó la bolita cortó caramba y por qué será pero aquí esta mula mía chicos anda bien que enamorada mula te gusta alguno aquí ay que lindo ese no aburrido con estas muchachas seguro no sabes mire pues esta mira como te esta viendo no no conoció el hijo y yo si por que me maté 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 me maté un aplauso a mi mula un aplauso un aplauso y y y y y y y y Y el aplauso para la baranca y el baranqueado. En el bajo, de los gloriosos leones del Caracas, Joan Cereño, de una cifenta. ¿Hay magallaneros aquí? Y la gente de los dos leones del Caracas. ¿Qué está diciendo? Y el su otro, el maestro Luis Toledo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!